Le va a dar Bordagaray Dos, tres pasos de carrera para el Memo Da la orden Viñas Bordagaray Sí, Bordagaray ¡Gol! ¡Le ve el grano! ¡Gol! ¡Le ve el grano! ¡Gol! ¡Gol de Alberti el Memo Bordagaray! ¡Le dio al arco! ¡El desvío dejó fuera de juego a Pedro Fernández! ¡Y en 23 minutos y medio Belgrano encuentra oro en Mar del Plata! ¡El pirata llegó con las velas en alto y se está trayendo el triunfo! ¡Bordagaray al arco! ¡Le empujaron todos los piratas para que vaya adentro! ¡En 24 minutos del segundo tiempo por Bordagaray y por Alberti! ¡Gana Belgrano! ¡Gana Belgrano 1 a 0!